A tu manera, es complicado, en una bici que te llega a todos lados, un vallenato desesperado, una cártica que yo guardo donde te escribí. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas del DIAL 1190 AM. Soy la doctora Jessica Matute Miranda, doctora en medicina y cirugía, con una maestría en nutrición, y tengo el gusto de poder compartir con ustedes una mañana más, aquí en su programa Médico en Casa, Viva Mejor. Y el día de hoy, hemos invitado a nuestros especialistas para tratar un tema muy interesante, como son los primeros auxilios. ¿Cuáles son los primeros auxilios que deberíamos tener en cuenta cuando hay una quemadura, cuando hay un objeto extraño a nivel de los oídos, o tal vez un sangrado por la nariz? Son cosas que pueden pasarnos en casa, así que hoy vamos a aprender un poquito más sobre qué hacer en estos casos, cuáles son los primeros auxilios que debemos dar a nuestros pacientes. Además, recordarles a ustedes que siempre es grato recibir sus llamadas, sus mensajes y sus preguntas. Y lo pueden hacer al 2-22-16-18. 2-22-16-18, si usted está fuera de la provincia del Guaya, debe de anteponer el 04. También pueden realizar sus mensajes en nuestra página de Facebook, Viva Mejor TV. Así que quiero presentarles a nuestros especialistas que nos acompañan esta mañana. Y tengo el gusto de poder presentar al Dr. Luis Cruz Lozano. El doctor es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil. Es especialista en otorrinolaringología, también graduado en la Universidad de Guayaquil. Tiene un diplomado en salud pública y es médico otorrinolaringólogo del Centro Médico Ecuasanitas, ubicado en la Garzota de la Ciudad de Guayaquil. Están los números telefónicos para que ustedes se puedan contactar con el Dr. Luis Cruz Lozano. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta mañana. También tengo el honor de estar acompañada del Dr. Giovanni Narváez Portilla. Él es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil. Tiene una maestría en salud pública, también realizado en la Universidad de Guayaquil. Y es el director del Centro Médico Ecuasanitas de la Garzota de la Ciudad de Guayaquil. Están los números telefónicos para que al Dr. Giovanni lo puedan contactar si ustedes necesitan algún tipo de consulta. Así que, mis doctores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en su programa Médico en Casa Viva Mejor. Quiero, antes de comenzar a hablar de este tema de los primeros auxilios, que ustedes vean un video que va a tratar sobre cómo debemos tener o cómo debemos estar conformados nuestro botiquín en casa. ¿Qué es esto de los primeros auxilios? Veamos la nota y enseguida venimos a compartir con nuestros invitados. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son tratamientos inmediatos y básicos que se aplican a víctimas de accidentes o enfermedades repentinas. El propósito de estas medidas es aliviar el dolor y evitar la gravedad del herido e incluso la muerte. Estos varían de acuerdo a la necesidad de la víctima y, según los conocimientos del socorrista, conocer que no se debe hacer es tan importante como saber qué es lo correcto para hacer, porque una medida de emergencia mal aplicada podría complicar el estado de salud del paciente. Bueno, creo que lo han puntualizado excelentemente bien en este video, que a qué llamamos primeros auxilios. Son esos primeros pasos que nosotros vamos a dar cuando una persona tiene algún problema. Y justamente hoy vamos a hablar sobre en nuestro hogar, qué debemos nosotros tener en nuestro hogar, qué equipos, qué materiales debemos de tener básicos en un botiquín de casa para poder actuar con primeros auxilios en una herida, en una lesión, en algo que ocurre con nuestros hijos o con nuestros familiares. Doctor Giovanni, podríamos decirle, pues, a nuestros amigos televidentes y radioescuchas, cómo debería estar conformado un botiquín básico en nuestro hogar. Bueno, en realidad, siempre es importante mantener a la mano insumos y materiales, especialmente líquidos desinfectantes, ¿no? En cuanto a insumos, podríamos tener a la mano siempre sobrecitos de gasa estériles, que lo venden habitualmente de manera libre, sin receta médica, en las farmacias. Y adicionalmente a eso, vendajes elásticos con el cual nosotros podamos llegar a inmovilizar o manejar a un paciente. Adicionalmente, algodón. Y en lo que se refiere a las medidas o a las soluciones desinfectantes, los elementales, ¿no? Yodopovidona o popovidin, que vienen habitualmente como ventas libres en las farmacias. Frasquitos de alcohol antiséptico y de agua oxigenada, que serían lo básico para la utilización en el caso de alguna curación o alguna herida que podamos nosotros realizar la utilización de ese tipo de implementos, ¿no? Claro, y también es importante, pues, como vamos a tener nuestras gasas estériles, tomar en cuenta el esparadrapo para luego dejar cerrada la herida, si fuera el caso, o para actuar como emergencia, limpiando estas heridas, unos guantes estériles, que también sería importante tener en nuestro botiquín. Con estos detalles, mi doctor, yo creo que podríamos ya ir avanzando con ciertos primeros auxilios para que ustedes vean qué es lo que debemos hacer. Comencemos con uno básico. ¿Qué pasa cuando un niño tiene este oído tapado o se introduce o siente que se introduce un objeto extraño? Llámese, por ejemplo, un animalito, un bicho, un mosco, una mosca, o inclusive los niños que son un poquito más traviesos, por curiosidad, pues, cogen el frejolito, la alberja y tal vez tratan de introducirse a nivel del oído. ¿Qué hacemos como mamá? ¿Cuáles son esos primeros pasos que debemos hacer de primeros auxilios? Doctor Luis, ¿qué podríamos sugerirle a las mamás que nos vamos a desesperar viendo tal situación? Bueno, en primer lugar, buenos días. Es importante clasificar que los cuerpos extraños en los oídos son de dos tipos. Los cuerpos extraños animados y los inanimados. En primer lugar, una vez que se detecta el cuerpo extraño, en este caso los inanimados, por favor, se recomienda no tocar. ¿Por qué? Porque el niño generalmente acude a un médico familiar con la luz ahora del celular, quererlo sacar con un gancho o una vincha, eso le produce más bien lesión en el conducto. Lo importante es no tocar. El que realmente desespera o llega a la situación familiar a estresar es el cuerpo extraño animado, es decir, los insectos. En este caso, lo importante es inmovilizar el animal. ¿Cómo inmovilizamos el insecto? Con soluciones aceitosas. Con aceite y onzo poner cinco o seis gotitas, el niño deja de sentir el aleteo, que realmente es el que molesta, y llevarlo a un lugar o al especialista, en este caso, para que haga la extracción del cuerpo extraño. Porque el que es especialista realmente tiene lo instrumental apropiado, y por cierto, no es muy fácil conseguir en nuestro medio. Y utilizar elementos que no son los apropiados van a lastimar el oído del menor. Mire, qué interesante. Así que estos objetos animados que comienzan a moverse y es la sensación desesperante, acuérdense de colocar aceite, unas gotitas para que pueda, pues, detenerse y así pueda acudir a la emergencia, a que realicen la extracción oportuna de estas sustancias animadas o inanimadas o estos objetos extraños. Escuchamos el teléfono. Tenemos, pues, esta llamada. Muy buenos días. Buenos días. Le habla Cecilia de los de aquí de Guayaquil, felicitándoles por el programa. Doctor, ¿sabe que yo tengo el amulejo del oído que se me tapa cuando me levanto de la cama de mañana y se me queda tapado como una hora y después se me hace poc y ya se me despeja? ¿Será limpieza de oído o qué me recomienda usted? Ok, mi señora Cecilia. Muchísimas gracias por su llamada y compartir su pregunta que seguramente muchas personas tienen la misma duda. Doctor Luis, ¿qué podríamos comentarle a la señora Cecilia? Bueno, buenos días, señora Cecilia. Lo más importante es hacer la otoscopía, virar el oído y descartar, obviamente, como ella dice, la presencia de un tapón de cerumen. Pero con el síntoma que ella refiere, que al levantarse se tapa y se destapa, es probable que tenga alguna afección respiratoria, como una rinitis alérgica o cualquier tipo en sus fosas nasales, que produzca una obstrucción de la trompa de eustaquio. ¿Qué es esta? Es el conducto que comunica el oído con la nariz. Y cuando existe una obstrucción, una dificultad respiratoria, puede dar estos tratornos, sensación de que se tape y se destape el oído. Y la otra opción, ya le dije, que es descartar la presencia de un tapón de cerumen y con una simple otoscopía, un examen en el oído, pues se puede descartar la molestia que la señora tiene. Entonces, mi señora tiene que acudir a su médico especialista para que pueda revisar qué es lo que está ocurriendo. No dejar pasar, ¿no?, porque luego puede complicarse este cuadro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!